Me voy a hacer un serote de vida Soy lo más escrito que olvido Me voy a hacer un serote de vida Más a un serote troop Y cambiaré de vida Más de siempre privado Me voy a hacer un loco que me da Y me voy a volver con eso Pero hoy vamos short Y cuando me voy a ir Gente po esempio No se me da, no se me da, no se me da en la ciudad Pa' que me salgas con canciones Y mis errores con despedidas Su corrento me pide para las flores Y te quiero dar la más que vida ¡Ahora es tu familia, no es tu día! Pido, no se me hace el que me diga Soy más despierto que en mí Pido, no se me hace el que me diga Pido, no se me hace el que me diga Soy más despierto que en mí Pido, no se me hace el que me diga Los sueños que son naturales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!